¡Vamos! 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 ¡Azalte el reno! ¡Azalte el reno! Así que hasta luchas por el campeonato, ¡Muchas por la esquina ronda! ¡Lágino! ¡Encuentra vez! ¡Ven! El campeón actual! ¡Ven! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Um! ¡Formero! ¡Un, separación! ¡Ok! ¡Es un ácido! ¡B sagrado! ¡B sagrado! ¡Ense de Ki! eso es mal pesexista wey ah 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 ¡Este es el reto! ¡Muchas gracias! Dos segundos, dos segundos. ¡Dos segundos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Todo está bueno! ¡Aplíquenlo! ¡Seven, seven, seven, seven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!